¡Sé, señoras y señores! Bienvenidos al grupo de En 10, 15 Minutos, rumbo a la Euro 2024. Y nuevamente, vamos Beto y yo, en estos resumen, estas cápsulas, rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024. Beto, pues ahora nos toca Polonia, los Países Bajos, Austria y Francia. Así es, el grupo donde me parece que está el gran favorito. Y pues, vamos a hablar de uno de los equipos, el último equipo que clasificó, de hecho, está en este grupo. Ahorita hablaremos de eso. Sí, como les venía comentando, estos son los protagonistas del grupo D. Y pues, vámonos rápido, ¿cómo fue la eliminatoria? Pues, vamos, en el caso de Francia y Holanda, estuvieron los dos, fíjate curiosamente, bueno, Países Bajos, porque no se enojan. Estuvieron en el grupo B de la eliminatoria, o sea, compartieron destino. Francia pasó como primera del grupo, con 22 puntos, 7 victorias y un solo pinche empate. De hecho, como dato curioso, el único partido que, de hecho, bueno, Francia solamente empateó el último partido, que fue contra Grecia. Es decir, le ganó los dos a Países Bajos, los dos partidos que se enfrentaron en la eliminatoria, incluyendo un 4-0 en el Stade of France. Y en Amsterdam ganó también Francia 2-1. Entonces, Francia viene con una ventaja psicológica, ¿no? Porque ya se enfrentó a uno de los rivales del grupo y le ganó. Holanda pasó como segunda con 18 puntos, con 5 de ventaja sobre Grecia, que fue la tercera. En un grupo, pues, donde compartieron también con Grecia, Irlanda y Gibraltar. Gibraltar que, por cierto, se comió una goleada de 14 goles contra Francia. Un dato de vital importancia. Sí, donde Mbappé se fue como gorda en tobogán. Así es. Y... Mbappé en un bar de trapitos. I see what you did there. Donatello se volvió loco. Pero, este... Nos vamos ahora con el otro equipo que, bueno, Austria. Que Austria ya se está convirtiendo en una habitual de la Euro. Al mundial no van desde 2000. Por cierto, se me olvidó mencionar que Francia, pues, ya ha sido campeón de la Eurocopa en un par de ocasiones. En el 84 y en el 2000. Así que tienen 24 años sin ganar la Eurocopa. Holanda también ya la ganó en el 88. Austria, que está jugando su cuarta Eurocopa. Porque fue en 2008. En 2008 que fueron ambiciónes. Que, ¿te acuerdas que no les fue particularmente bien? Uh-huh. Este... Y... Desde entonces, bueno, tienen tres... Ellos han sido los principales beneficiados del cambio de formato. Porque... Pasamos de tener 16 equipos en la Eurocopa a tener 24. Y, pues, eso lo han aprovechado también. Porque han calificado a los tres Eurocopas que han tenido 24 equipos. No han hecho nada. Bueno, el Tor... El Euro pasada pasaron de grupo. Pero... No han hecho, digamoslo así, algo... Muy relevante que digamos, ¿no? Este... Austria pasó como segunda en el Grupo F con... Eh... Solamente un punto abajo de Bélgica que ganó el grupo. Eh... Dejando fuera a Suecia, a Azerbaiyán y a Estonia. Tuvo buenos números a Austria. O sea, seis victorias, una... Un empate y una derrota. Números bastante... Bastante aceptables para una selección que, pues... Ahorita... Ahorita hablaremos de ellos, pero... Austria ha sido la principal beneficiada de la... Del cambio de 24 equipos, ¿no? Me parece. Uh-huh. Y nos está faltando... Polonia. Polandia. Si yo estuviera aquí, estaríamos diciendo... Que Polandia a esto, que Polandia al otro. Pues Polandia... Eh... Híjola, ¿cómo hablamos? Grupo E de la eliminatoria... Quedó como tercera. Y... Es decir, hubiera quedado fuera, pero... Hablando de cambios de formato... A esta la salvó un colchón llamado... Nations League. Albania y República Checa los... Los mandaron... A sufrir. Este... Lo mandaron a tercer... A tercer lugar. Polonia que tuvo una eliminatoria bastante malita, hay que decirlo. Eh... Tres victorias, dos empates y tres derrotas. De hecho... Este... Digámoslo así, dependió... Era no perder contra República Checa y estuvieron a nada de hacerlo. Estuvieron a nada de hacerlo. Entonces... Este... Estonia, por cierto... Otra vez Estonia. Y le metieron una goleada de 5 a 1... Nada... Sin dramas... Pero... También... Se jugaron el puesto contra... País de Gales. En... El Millennium Stadium in Catholic. Y... Este partido... Lo recuerdo bien... Yo sí lo vi. Lo que más recuerdo de ese partido... Es... La actuación de su portero... Wolfny Cezny... El portero de la Juventus. Tapó absolutamente... Tuvo una parada a mano cambiada... Espectacular. Es una... Una atajada monumental... Chesney, te acuerdas... En el Mundial pasado... También fue... De lo mejorcito de Polonia... De hecho... Tuvo una ocasión muy destacada... Pues aquí fue el héroe... Porque también... En la tanda de penales... Tapó el penal decisivo... Entonces... Polonia... Pasó por la tanda de penales... Frente a País de Gales... Y llegó de rebote... Siendo la última clasificada... A la Euro. Y... Bueno... Pues este... Pues... Hay que hablar de... Pues de los chismecitos... De cada... Selección que ha clasificado... Este grupo de... Vamos a empezar con... Polandia... Polonia pues... Polandia... No... Polandia... Polandia... Pero podemos seguir su... Podemos seguir su ejemplo... Su legado... Su legado... Exactamente... Polandia que pues... El Mundial pasado... Digámoslo así... Fue aceptable... Compartir un grupo con México... Te acuerdas... Con Argentina... Y con Arabia Saudita... Pasaron... Pasaron de... Segundos... Segundos... Superando por diferencia de goles a México... Eh... Y... Pues... Después perdieron contra Francia... Justamente... En octavos de final... Y se los van a topar en esta Euro... ¡Ay señor! ¡Ay señor! Otra vez... Polandia contra Francia... Sabemos que esto va a acabar mal... ¿Verdad? Uh-huh... Sabemos que esto va a acabar muy mal... Eh... Polonia que... Pues bueno... Viene de un ciclo... Digámoslo así... No ha sido fácil... Cambiaron de técnico... No está el que estuvo en la Euro anterior... Eh... No perdón... En el Mundial pasado... Que fue... Este... Mishnewitz... Probaron suerte con Fernando Santos... ¿Te acuerdas? El que fue director técnico de... De Portugal... Con el que ganaron a Euro en el 2016... Y... No duró mucho Fernando Santos... En el puesto en Polonia... Y... Lo vino a sustituir... Eh... Ay wey... Es que el nombre... Dios mío Santos... Mishal Proviers... Salud... Proviers... ¡Salud! Los nombres de Polonia... Tranquilamente pueden pasar todos... Como clave wifi... De cualquier lugar... O sea... Impos... Yo creo que es una... Eh... Les... Las pruebas de... Borrachera en Polonia... Debe ser de letra tu nombre... Y... Y de corrido... Sin... Sin dudar un solo segundo... Yo creo que esa es la... La mejor manera de... De hacer la prueba de... De comprobar si alguien estaba borracho... De borracho en Polonia... Pero... Vamos a ver... Jugador de detajados... Obviamente tenemos que hablar de su capitán... Que es... Robert Lewandowski... Jugador del Barcelona... Que también ya está... Pues ya es veterano... Ya... Ya digámoslo... Es el goleador histórico de esta selección... El jugador que también tiene más partidos internacionales... Pero que ya está... En la parte final de su carrera... Treinta y cinco años de edad... Este... Y vienen otros... Uno que no es particularmente... Bien recordado por ti, Hugo... Eh... Piatek... Ah... Christoph Piatek... ¿Qué ha sido de... ¿Qué ha sido de... De... De Piatek? Porque yo me perdí... Desde que se fue del... Certa de Berlín... Está en el Istambul... Basakeshir... Basakeshir... No sé cómo se pronuncia... O sea... O sea... O sea... Terminó la liga turca... La tumba de los jugadores... Así es... Y pues por ahí también tienen a Pietro Selinski del Napoli... Eh... Entre sudaduras más... Más reconocidos... Eh... Obviamente de Wojtek Szczesny... Que ha sido el portero titular... Ya por muchos años de Polonia... Que ahora juegan a Juve... Un portero de garantías... O sea... Es un buen portero... Eh... Pero es un plantel que... Te pones a ver... Sus jugadores más importantes son ya veteranos... Muy veterano de hecho... Entonces este... También... También tuvieron que nacionalizar a algunos... El punta polaco estaría enojado... Porque... También sabes quién está en Polonia... ¿Quién? Mati Cash... Lateral derecho de... De la Aston Villa... O sea... Matías Dinero... Juega para... Para Polonia... Sí... Un jugador nacido en Inglaterra... Y... Pero pues de... Transcendencia polaca... Y pues... Dijo pues... De que me convoquen a Inglaterra... Que me convoquen a Polonia... Pues está más fácil que me vaya... Y a Polonia... Entonces... Pues ahí está jugando... Son sus jugadores más destacados... Entonces es una selección... Ya muy veterana... Sí... De los más... Juveniles... Este... Pues... Zalewski de la... De la Roma... Mmm... Con 22 años... Por cierto... ¿Te acuerdas lo que dijimos en el programa pasado? Que... Una red flag... Muy importante de un equipo que está jugando a la Euro... Es que juega alguno en la MLS... Sí... Pues tienen a uno... Partos y Liz... Liz... De la Atlanta United... De la Atlanta United... Exactamente... Entonces ya tenemos una red flag aquí... Tenemos que hacer un conteo de red flags... Bueno... De la última convocatoria... Pues... Sí... Es el único que... Esta es una liga que digamos... Bueno... Aparte de Piyotek... Que está en... En la tumba de los... De los jugadores en Europa... O sea... La Superliga Turca es la MLS de... De... De Europa... Chase my mind... Así es... Entonces... Pues bueno... Estos son... Estos son los polacos... Vamos con... Los Helados Holanda... O Países Bajos... Los Helados Holanda... Que... Pues... Ya se fue... Luis Van Gaal... Después de... De dirigir en Qatar... Lo sustituyeron con Ronald Koeman... Ronald Koeman... Que sabemos que es un técnico de esos que... O se va muy arriba... O se va muy abajo... O sea... Es de esos que... Hace un trabajo espectacular en algún lado... Y de pronto... Llega a la tragedia... Así le pasó en el Barcelona... Está en su segunda etapa con Holanda... Porque... Países Bajos... Perdón... Dirigió a esta selección entre 2018 y 2020... Él los califica a la Euro... Pero... No dirige a la Euro... Porque pasó a la pandemia... Que te acuerdas que se recorrió a 2021... Y... Le llegó el Barcelona... Tocándole la puerta... Dices... Oye... Ese es el trabajo... Soñado de tu vida... ¿Quieres dejar... ¿Quieres dejar todo... Y venirte a Barcelona? Pues él dijo que Simón... Y... Pues digamos así... Que no le fue particularmente bien en Barcelona... Regresó... En 2023... Regresó... Había hecho un buen trabajo con Países Bajos... O sea... Estaba renaciendo su equipo bajo su tutela... Y... Y bueno... Regresa después de... Una etapa con... Deber y con... Y con Luis Bangal... Creo que era el candidato natural... Después de estar desempleado... ¿No? Sí... O sea... No lo veo... Mal... O sea... Me parece un... Y aparte después de la humillada... Que se pegó en el Barcelona... Pues... Pues ya decir que... Vas a dirigir a tu selección nacional... Pues yo creo que premio... Premio... Es premio... La verdad es premio... O sea... Nosotros sabiendo por la presión que... Te maneja el Barcelona... Así es... Y pues ha sabido recomponer el rumbo... Eh... Después de ahí... Pues... Vamos a hablar de sus jugadores más importantes... Pues... La defensa está apuntalada por... Víctor Van Dijk de Liverpool... Y por... Matías de Ligt... Nathan Arkeque está en el City... Todavía sigue jugando Daddy Blind... Mira... Todavía sigue la selección... Daddy Blind... Que juega en el Girona... Ahora... Uno de los equipos sorpresa de la liga... Eh... Está también ahí... Denzel Dunfries... Que lo conocemos del Inter... Jeremy Frippong... Del Bayer Leverkusen... Eh... Toda una revelación... Te he hecho... Sí... Pero luego también te... Te... Empiezas a ver los cartuchos quemados... Después en... De medio campo para arriba... Todavía sigue Jorginho Wijnaldum... En el... En el equipo... Siendo... Que ya tienen... Casi 90 partidos internacionales... Juega en Arabia Saudita... Hoy en día... Después de varios años... Sí... Otro... Este... Después de muchos años en el Liverpool... Y en el... Y luego en... Que no le fue particularmente bien en el PSG... Pues se acabó... Acabó en... En Arabia... También está un jugador tuyo... De... Del Milan... Sí... Digan y Rangers... Otra... Un jugador que ha caído muy bien... En el esquema... Y aparte pues muy carismático... La verdad es que... Es... De lo más... Este... Rescatable que ha tenido el Milan... Pues sobre todo por una temporada de... De altibajos... Una temporada en la que... Pues ha destacado por las malas decisiones de Stefano Pioli... Pero... Una de las... Más... Este... Destacadas... Sin duda es la de Tijani Rangers... Otro jugador que por cierto... Los nacionalistas... Neerlandeses... Se estarían pegando de gritos... Porque pues... Rangers adivina de... De qué... De qué herencia tiene... De... ¿Quién? O sea... Ya sé que la respuesta... Pero dilo... ¡Indonesios! O sea... ¿No les basta a los nacionalistas neerlandeses con qué? Con... Vinil Van Dijk por ejemplo... De Surinam... Si no me equivoco... Vamos... Media selección importante de Holanda... De Paríses Bajos... Ha salido de ahí... Ruth Gullit por ejemplo... Uh-huh... Clarencydorff... Clarencydorff... Sí... Edgard... David... O sea... Tiene una historia... ¿No? Tiene una gran historia... Suriname en la selección holandesa... Y siguiendo el... Pero si... Si la delantera neerlandesa... Pues si te genera un poquito de duda... Sí... Obviamente su... Está... Bueno... Los jugadores que podemos decirlo... Más destacados... Está Memphis Depay... Del Atlético de Madrid... Cody Gapko de Liverpool... Que a mí particularmente Gapko... Digo... Yo lo tengo en el Liverpool... Pero es de esos jugadores que como que... No sé... Algo le falta... Nunca me ha terminado de convencer... Algo le falta... Después de romperla en el PSB... Este... No sé... No sé... No sé... Algo tengo que creer que no... No me termina de... De gustar... Pero pues... Digo... En el Mundial... Tuvo un muy buen Mundial en Qatar... De hecho... Fue el goleador de la selección holandesa... Este... La duda... A mí la posición que más me genera dudas con Holanda... Con Países Bajos... Es la portería... Quizás ahorita... El jugador... El favorito a ser el titular es... Bart Ben Brungen... Que ahorita está en el Brighton... Que tiene 21 años de edad... Y tiene 5... Ya tiene 5 partidos internacionales... Pero ha sido una posición que en la que... Países Bajos... No... No se ha apuntalado en los últimos años... En la última Euro estuvo este... Este Kellenburg... Ya con bastón y todo jugando como titular... Y en el Mundial pasado... Te acordarás que... El titular fue... Andrés Knoppert... Que... Por cierto... Knoppert... Dato de vital importancia... Tiene 5 partidos internacionales... ¿Sabes cuáles son esos 5 partidos internacionales que tiene con la selección? Los 5 en Qatar... O sea... Este güey no ha jugado ni en amistosos... Ni en eliminatoria... Ni en partidos después... Ni en partidos después del Mundial... Tus 5 partidos con la selección... Han sido los 5 en el Mundial... O sea... Este güey nada más... Nació para jugar el Mundial y ya está... Pero sí... Para mí Holanda es la posición más flojita la portería... Ahora vámonos con... Austria... Sí... Das Team... Ya lejos de la... De los años del Wunder Team... De los 30's... Que revolucionó el fútbol en esa época... Y todo lo demás... Pues Austria... Está siendo dirigido por... Uno de... Un entrenador que... Yo creo que... No va a estar el siguiente torneo ahí... Que es el caso del... Ralph Ragnac... Eh... Ragnac... El que dirigió al United... ¿Te acuerdas de... De Interino? Un tiempo... Sí... Uh-huh... Este... Pues bueno... Se rumora que va a acabar en el Bayern el próximo año... Pues él es el entrenador... Fuera de eso... Pues es una selección que... Pues... Te digo... Mundiales no se le da... Pero las Eurocopas ya... Ya es un habitual... Es un cliente frecuente... En cuanto a sus jugadores más destacados... Bueno... Sabemos que en Austria hay un equipo... Muy destacado... Que es el Red Bull Salzburg... Uh-huh... ¿Pero qué crees? No todo... O sea... Tiene muy poquitos jugadores en la selección... Nada más el portero que es... Es que pues el Red Bull Salzburg... No es un equipo que pues... Hecho para... Hacer cantera... Es más bien para comprar barato... Y vender caro... Sí... Pregúntele a Haaland... Uh-huh... Y en todo... Y también el... El Red Bull Leipzig... O Red Bull Leipzig... Viene la misma... Same shit... Exactamente... Bueno... Eso tiene un plantel bastante... Pues bastante discreto... Eh... Su jugador más destacado... Podemos decirlo... Es que es David Alaba... Pero David Alaba... Esta temporada está... Ha estado lesionado... Entonces... No va... Difícilmente va a estar para el agro... Yo creo que no va a estar... Porque se tronó el ligamento cruzado en... En diciembre... Muy difícilmente va a llegar al agro... Pero entonces... Ya de entrada vamos mal con Austria... Porque David Alaba... No solamente es el capitán... Sino que es un jugador comodino... O sea... El güey en Austria... Ha jugado de todo... En el Madrid es central... Sabemos que en el Bayern jugaba mucho de lateral izquierdo... Pero en Austria ha jugado de lateral... Ha jugado en defensa... Ha jugado en medio... Ha jugado incluso hasta delanteros... Es un... Es un... Comodín te digo... Donde necesiten... Que haya un cabrón que cumpla... Se llevan siempre David Alaba... Este... Fuera de eso... Bueno... Tiene jugadores... En el... Yo creo que el segundo jugador más destacado de este equipo es... Marcel Savitzer... Que juega en el Dortmund... Eh... Muchos... El equipo... La mayoría del equipo juega en la Bundesliga... Digo... Son vecinos al final del día... Austria y... Y Alemania... Son países... Que comparten mucho su cultura... Eh... De ahí está... Andreas Weimann... Que juega en el West Bromwich... En la Championship... Eh... También está... Bueno... De jugadores de Leipzig... Está Christoph Baumgartner... De Leipzig... Eh... Konrad Leimer del Munich... Que hoy jugó de titular... Por cierto... En el... Con el Bayern... En el partido contra el Real Madrid... El día que estamos grabando... Este... Pero si tiene una selección... Digámoslo... Modesta... En cuanto a... En cuanto a nombres... Y... Ya de entrada... Perdieron a tu jugador más importante... David Alaba... Uh-huh... Y bueno... Aquí... Pues... No hay red flags... Lo más curioso es que no veo red flags... ¿No? No... Nada de MLS... Ni MLS... Ni Superliga Turca... Ni Arabia Saudita... O sea... Tiene jugadores en la Bundesliga... Eh... Y él... Tienen uno que otro en la... En la Serie A... En la League One... Este... Veo que uno está en el Champions... Dos están en el Championship... Sí... Wayman que está en el Bristol... Y... Wober que juega en el League One... Este... Este... Pues... No... Y... Ah... Y aparte... Posh que está en el Bolonia... Este Bolonia... Eh... Que ha sido revelación... Pues no... No... Al menos no tener... Y podría... No sé si vaya a regresar... Marco Nautovic para... Para la Euro... Que digo... También es otro jugador que podría estar ahí... Que está en el Inter... Con Toy Bastón... Con Toy Bastón, sí... Pero pues... Necesita ayuda a usted de alguna manera... Ahora vámonos con... Pues... Yo creo... La máxima candidata... A ganar la Euro... Francia... Sí... La gran favorita... Sin duda alguna... Eh... Francia que pues... También... Sigue conservando a Didier Rechamps como entrenador... Y... Yo creo que en cuanto a plantilla... Este es el equipo con más jugadores... O sea... Francia te puede armar dos o tres selecciones de primer nivel... Sin ningún problema... Tiene una cantidad ridícula... De... De talento... Que lo difícil va a ser... Reducirla a veintiséis jugadores... Difícil... Muy difícil... Es que pues... En todos los equipos de... De élite... O incluso de... Media élite... Siempre hay un francés... Sí... Equipo que se respete tiene un francés... Ahorita... O sea... Y todos los jugadores de Francia están jugando en... En ligas top y en equipos top... Es... Sí... Aquí... Si definitivamente no vas a encontrar... Tres red flags... Porque pues todos... Todos están en élite... Pero no... Nos podemos topar con una... Pero después de la Euro... Porque... Irud... Pues muy posiblemente se vaya a la MLS... Pero... Este... Pero vamos... Vamos a repasar un poquito... A la selección... Arriba... En la portería... Pues yo creo que... No hay discusión... No hay discusión... Eh... Se retiró Hugo Loris después del Mundial... Y se quedó... Un ídolo tuyo en su posición... Sí... Mike Mañan... Sí... Mike Mañan que para mí es... Ahorita uno de los cinco mejores porteros del mundo... Sin duda alguna... Tiene un nivel absurdo Mike Mañan... O sea es un... Muy buen portero... A mí me parece incluso más completo que Loris... En su momento... O sea Loris... Que por muchos años fue el capitán titular... O sea fue un portero cumplidor... Pero yo creo que Mañan es... Mejor en... En casi todas las facetas de juego que... Que Loris... Loris lo que tenía una buena lectura de juego... Que eso es lo único que en lo que sí siento que Mañan todavía le falta... Pero como atacadores... Es... Es otro... Es otro nivel... O sea es uno de los mejores atacadores del mundo... En mi opinión personal... Tú lo tienes en el Milan... Tú lo puedes corroborar... Sí es... Es otro de los... De... De los rescatables... De las pésimas decisiones de Stefano Pioli... Definitivamente es uno de los... Consentidos de los ídolos... Ya este... Ya está asegurado para unos cuantos años más... Eh... Mañan que pues... Que quizás también una desventaja que le veo... Es que también lo han achacado las lesiones... Precisamente por la sobrecarga... De juegos... Que a veces tienen los equipos... Élite... Y... De vez en cuando le ha caído la... Pues una que otra lesión... Recordemos que... Eh... También pues... Pues sí... Eh... En un... Incluso en un juego contra el Genoa... Esta temporada... Que... No olvidemos... Eh... Sale... Sale Mañan... Y tiene que entrar al quite... ¿Quién crees? Olivier Giroud... Olivier Giroud... Que pues también puede ser portero... Y lo hizo bien... Digo... Considerando que no es portero... Lo hizo bien... Ese... 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 Juego peligroso... Uy no... Así es... Y la defensa también es... Una... Es... Es un absurdo lo que tiene Francia... O sea... Tiene... Un montón de calidad... Tiene a Benjamin Pavard... Que ahorita está en el Inter... Después de varios años en el Bayern... Eh... Un lateral derecho de garantías... Eh... También pues... La central... Pues está... Este no sé si decirlo... Gantias... Dayot Upamecano... Dayot Upamecano... Que es conocido por... Hola... Por dos que tres cositas... Se le van las cabras de repente... Por... Es... Pues un... Es un buen central... Pero se le van las cabras de repente... Que dices... ¡Híjola! ¡Híjola, joven! Es un cliente frecuente... En los primeros futbolitos... Por cierto, Upamecano... Sí... También está otro... Otro ídolo de... De esta... De la redacción milanista... Teo Hernández... Teo Hernández... Así es... Que también está teniendo un... Un temporadón... Que es un jugador muy habilidoso... En la lateral... Y bueno... Está... Siempre es garantía... Eh... También en... En Francia... Junto a su hermano... Lucas Hernández... Del PSG... Y... También... Un ídolo... Un ídolo tuyo... Ibrahima Conaté... Sí, Conaté... Que juega en el Liverpool... Que es el otro central... Junto con Van Dijk... O sea... Se van a topar aquí... Los dos centrales de Liverpool... Los titulares... Conaté... Que... Tiene sus momentos... Muy buenos... Pero... Ha... En los últimos... En los últimos meses... Ha tenido una baja de rendimiento... Muy notable... Y... Junto con el Liverpool... Que la verdad... Ha cerrado muy mal... La Premier... O sea... Ya básicamente... Está perdiendo todas las... Ya perdió todas las... La esperanza de ganar la Premier este año... Y Conaté es una de las ciudades que ha sido muy señalado por... Por cierta... Por la baja de nivel de la selección en general... Del Liverpool... O sea... Ha tenido varios errores ahí... Notables... De concentración... Y vamos a la media... A la media de los franceses... Uy... Porque también... También tenemos... Es que... Aquí tenemos... También talento... Y de sobra... Eduardo Camavinga... Del Real Madrid... Uy... Que no es titular en el Madrid... Pero luego... Ya no es... Cuando te juega... Uy... Por eso... La selección de Francia... Hay que decirlo... Que me haría enojar a todos los contas franceses del mundo... Porque... La mayoría son de ascendencia africana... Sí... O caribeña... Sí, caribeña... Camavinga no es la excepción... Porque él nació en Angola... Luego tenemos... Uy, Angola... Otra... Otra selección de culto... En esta redacción... Tenemos... Por cierto... Un ex ídolo de Gillo... Porque jugaba en el Arsenal... Mateo Ganduzzi... Que juega en la Lazio... Hoy en día... Y... Ahí acabó... Ganduzzi... Este... Que también... No sé si este va a llegar... O sea... La verdad es de esos que... Está... Que no... No ha sido tan regular... Está... Schoameny del Real Madrid... También... Otro jugador que... Es habitual... En Francia... André Rabiot... De la Juventus... Este... Eh... Digo... También está... Kepem Turan... Que... Del Niza... Que también ahí podía estar... El hermano de... Hermano de... Hermano de Marcus Turan... E hijo... De la leyenda... De la leyenda... Exactamente... Este... También... Yusuf Ofana... Del Mónaco... Otro jugador muy habitual... Y últimamente está agarrando... Partidos internacionales... Warren Saire Emery... Del PSG... Que tiene 18 años... O sea... Te digo... Francia... Todavía le va a estar... Tiene mucho talento... Y todavía sigue produciendo más... Y arriba... Madre mía... Arriba... Uy... No... Lo de lo que te juega arriba Francia... Uy... Pues ya mencionamos a... Al idolazo... Olivier Giroud... Pero... Uy... Lo que nos faltó... Aparte del... El señor... Trapitos... Kilian Mbappé... Que fue... Sí... Creo que no es esta presentación... Sí... Que Giroud... Ya sabemos que... Es un jugador cumplidor... O sea... No es... Nunca ha sido la gran estrella... Pero es de esos jugadores que no te... Que... Que te hacen mucho trabajo sucio... Arriba... Es de los que permite que destaquen los demás... Porque te genera espacios... Te abre juego... Un montón de cosas... Y obviamente Mbappé... Que para mí es... Si no es el mejor jugador del mundo... Está en el top 3... Sin duda alguna... Es un jugador con una habilidad impresionante... Potente físicamente... Rápido... Muy buen definidor... Y que pues ya... Lo único que me tiene harto es... Ya... Esta pinche novela de que se va del PSG... Y que siempre... No... Ya... 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 Basta... Basta... Ya terminate de ir del PSG... El PSG... No te va a dejar crecer nunca mijo... Ya vete... Por el amor de Dios... Este... Obviamente también ya mencionaste a Marcus Turam... Del Inter de Milán... Eh... Musa... Yavi... Colomuani... Del PSG... Ousmane Dembélé... Que... Hace poco nos acordamos que existe por su partido contra el Barcelona... Y pues todavía... Hay que mencionar... Bueno... Un jugador habitual de estas elecciones... Antoine Griezmann... Otro jugador muy... Veterano... Que... Que... Si Ana Rocio estuviera aquí... Estaría diciendo... Ay... Yo quiero que me diga dónde... Ay... Que no sé qué... Ay... Que bla bla bla... Por eso no está aquí... Porque la tuvimos que limitar... Este... Este... Kingsley Coman... Que también es un habitual... No ha... Ya podría regresar a la selección... No ha vuelto desde diciembre... Desde la última convocatoria en noviembre... En marzo no estuvo... Pero también o sea... Se da el lujo de dejarlo afuera... Porque te digo... Francia tiene un montón de competencia interna... Ser seleccionado francés es muy difícil... Ok... Y pues... Y Christopher Encuco también... Christopher Encuco... Un jugador de... Ah... Encuco... Sí... Sí... Pero que se la ha vivido... Lesionado desgraciadamente... Así es... El pronóstico... Ahora sí... Vamos con la sección favorita... De este programa... El pronóstico... Muy bien... Beto... ¿Dónde ves... Al grupo D? Ah... Yo creo que Francia primero... Países Bajos segundo... Austria tercero... Y... Polonia... Polonia cuarto... Y no pasa el tercero... Para mí... Ok... Yo... Pues sí... Igual los primeros dos... Francia y los Países Bajos... Eh... Respectivamente... Eh... Yo me voy con Polonia... Tercero y si clasifica... Y Austria bien gracias... Goodbye... Ya le preguntaremos a... A Guillo y a Chío... Que nos dan de pronósticos... Pero pues... Este grupo... Tiene sin duda... El máximo favorito a la Auro... O sea... Yo creo que Francia va a estar ahí... Si no es que... Es... Yo creo que el máximo... El que va a quedar campeón... Para mí... Si me preguntas ahorita... Y bueno... Eso fue todo... En el grupo de... En 10, 15 minutos... Acompáñenos la próxima semana... Pista... Los waffles contra los comunistas... ¡Uuuh! ¡Hola! ¡Tin, tin, tin, tin!